Hoy el tiempo se detiene Y sigo aquí en el mismo lugar Con tu amor que va y viene Así no puedo continuar sin tu mirar Yo voy a enloquecer Hazme soñar por un momento Sé que este amor no es nada pasajero Es un amor intenso Mírame, abrázame, tómame, mímame Quiero volar con tus besos Mírame, abrázame, tómame, mímame Ven a romper mi silencio Las estrellas se iluminan Cuando nos miramos así Tu mirada me cautiva Vivo enamorada de ti Sin tu mirar Yo voy a enloquecer Hazme soñar Por un momento Sé que este amor No es nada pasajero Es un amor intenso Mírame, abrázame, tómame, mímame Quiero volar con tus besos Mírame, abrázame, tómame, mímame Ven a romper mi silencio Mírame, abrázame, tómame, mímame Quiero volar con tus besos Mírame, abrázame, tómame, mímame Ven a romper mi silencio Mírame, abrázame, tómame, mímame Quiero volar con tus besos Mírame, abrázame, tómame, mímame Ven a romper mi silencio Mírame, abrázame, tómame, mímame Quiero volar con tus besos Mírame, abrázame, tómame, mímame Ven a romper mi silencio